bienvenido buenos días cómo están cómo están pasando cómo pasaron ayer 13 13 de mayo del 2020 la luna permanece la luna permanece en el signo de acuario está a los 11 grados del signo de acuario una luna humanitaria sobre todo y una luna que nos invita a tener como esa sensación de expansión no de conocer más gente de comunicarnos con otras personas de hablar más de permitirnos asistirnos con la tecnología de ayornarnos es como bueno hay como una eso eso está este cielo genera esa sensación en este momento la luna ya atravesó a saturno y ya avanzó sobre saturno o sea casi está a la mitad del signo de acuario 13 como te digo es la transformación la muerte y la resurrección lo que cambia lo que se transforma ayer nos preparó para este cambio hoy estamos cambiando 13 es 4 y 4 es estabilidad entonces es la estabilidad de la transformación si necesitas encargar el libro de los 22 escalones o las cartas de los 22 escalones que ahora están por separadas te podés comunicar al 0 9 4 0 27 9 9 2 y nosotros te lo hacemos llegar aries hoy destacar esta posición del cielo te invita sobre todo a tener contacto con nuevos con nuevas personas a hablar bueno pasa pasa a convertirte como en un no sé gran investigador de lo social estás como muy preocupado por lo social también no bueno vamos por acá tu carta tu carta es el 6 de varas y el 6 de varas está diciendo que hay un éxito para vos un gran éxito para vos un momento de disfrute pero este éxito también puede ser grupal ya que la luna esta es grupal este éxito también puede ser grupal de hecho el 6 de varas es un éxito grupal pasamos entonces al signo de tauro esta luna es tu luna del éxito y también la luna del logro de contactar con las cosas que te resultan o te parecen importantes tu carta es el 9 de espadas el 9 de espadas son las preocupaciones cuando estoy preocupado por algo cuando no encuentro cuando no puedo hacer cómo puedo acomodar las cosas este hay cosas que no me resuenan demasiado o que no me agradan demasiado y bueno hay como esa esa situación así que es la que podemos llegar a sentir el día de el que podés llegar a sentir el día de hoy las preocupaciones no no a ver que no pueden existir no pero yo me tengo que ocupar de los asuntos cuando llegan yo no puedo estar preocupado lo que va a pasar mañana yo tengo estar ocupado en lo que va a pasar mañana yo si mañana veo o más tarde veo que en mi vida se viene una tengo que estar alerta y tengo que estar ocupado la preocupación poco sirve o sea porque si yo me preocupo y no hago y no actúo y no me ocupo verdaderamente no tiene sentido yo tengo que bueno prevenir las cosas y en lo posible que si son inevitables bueno este tratar de llevar las cosas lo mejor posible vamos por géminis entonces esta luna es una luna que te permite avances profesionales y tu carta es el 10 de oros y el 10 de oros en la riqueza económica la seguridad y la estabilidad económica un gran momento para vos o sea esta es ese este es el gran momento económico para vos es un muy buen momento donde se te permite manejar una realidad que te parecía que no podía ser viste muchas veces nos pasa eso no muchas veces nos pasa eso de que pensamos bueno yo esto como lo hago o como lo manejo lo haces y lo manejas de la mejor manera lo haces y lo manejas a tu manera porque esto te asegura que hay un éxito vamos entonces por cáncer el día de hoy es un día de transformación esta luna te invita a profundizar en las cosas del pasado también y tu carta es la rueda de la fortuna el eterno devenir el capítulo decimo primero del libro es el cambio es lo inesperado es lo que sucede y no me lo esperaba lo que no sabía que iba a venir bueno vienen hay cosas que suceden simplemente y bueno y esto que no esperaba sucede y esto te genera a vos un ritmo nuevo un común a ver un sí como un ritmo nuevo de vida no este vas a vas a querer estar en un nuevo ritmo vamos por el signo de leo la luna enfrente afecta por supuesto todo lo que son las primeras personas a las que te enfrentas es la pareja es el socio es la persona con la que convivís con el que estás todo el día entonces este bueno hoy es un día muy vincular tu carta es la suma sacerdotisa que te invita a permanecer callado en silencio a mantener ese secreto no todo lo que hacemos tiene que ser contado yo soy de la idea de que yo soy muy barriga fría viste este de seguida quiero contar las cosas no me aguanto nada quiero compartirlo enseguida pero algunas cosas es he aprendido y especialmente con algunas personas que uno no tiene que contar uno tiene que hay cosas que las tenemos que preservar que cuidar que proteger y bueno eso es lo que sucede hoy hoy debes proteger una información no tenés por qué contarle todo el mundo la todo a todo el mundo vamos por virgo esta luna te genera un poco de cansancio un poco de agobio y tu carta es la sota de oros la sota de oros tiene que ver con el esfuerzo de lograr algo material pero que al fin empezás a ver los resultados o sea hubo mucho trabajo para hacer las cosas no fueron tan fáciles sin embargo empieza como a ver una solución ahí y vos te empezás a poner muy 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 contento porque en realidad te empezás a dar cuenta que todo lo que hiciste valió la pena bueno entonces ahora vamos por libra libra voz en este momento estás con una luna que te viene muy bien que te hace sentir muy cómodo que te hace sentir muy muy enamoradizo también sabes y tu carta en las de varas es un nuevo emprender un nuevo emprendimiento un nuevo romance también puede ser y también va con la creatividad que le pongas al asunto puede haber un nuevo proyecto que está poniéndose en marcha que se pone en marcha puede haber algo que estabas pensando y bueno hoy por hoy te animás a tirarlo te animás a echarlo a andar hasta que empiece a rodar vamos por escorpio la casa la familia el espacio el espacio que ocupas insisto con los espacios que ocupamos estos días porque tiene que estar acordes a nuestras necesidades tu carta el 5 de espadas el 5 de espadas es la discordia mental o la discusión de palabra algo o un debate vas a debatir con alguien que tiene que ver con tu familia con tu casa no quiere ser una pelea pero bueno unas diferentes opiniones si seguramente vamos a tener diferentes opiniones y seguramente en estos momentos más donde nuestros ánimos están tan especialmente afectados vamos entonces ahora por el signo de sagitario el día de hoy es el día de la comunicación de comunicar de vender de las pruebas de mandar un currículum por ejemplo tu carta es el 5 de oros y dice que te puedes arriesgar para ganar el 5 de oros te invita a hacer una inversión de repente se está diciendo que yo voy a mandar un currículum no que ahora que esto que el otro todas esas excusas que nos ponemos no bueno si hoy es un buen día hoy es un día que te puede permitir lograr algún objetivo que tenga que ver con la comunicación o también puede ser el voy a invertir para vender algo por ejemplo no sé pongo plata en un anuncio eso también podría llegar a ser capricornio tu día de la plata capricornio la economía y tu carta es el 5 de varas que es la competencia pero también es una pequeña rivalidad aparece una pequeña rivalidad en las situaciones económicas hay como hay un chiporroteo ahí algo empieza como a suceder algo que puede generarte una sensación de desasosiego o de ansiedad especialmente en el área económica que no es malo o sea no no cuando lo de ansiedad no hablo de algo negativo acuario bueno al fin la luna te visitó que detuvo ahí a mal traer unos días y hoy tu carta es el juicio final que es mi propia evaluación de conciencia donde me hago cargo donde me hago responsable donde yo mismo ya sé lo que hice bien y lo que hice mal entonces esta luna sirve para plantearme cómo seguir para plantearme de qué manera enfrento y de qué manera continuó esta situación no es como no como sigo esto como sigue esto y bueno yo lo empiezo a estudiar lo empiezo a investigar y a partir de ahí empiezan las cosas a rodar vamos por piscis hoy en este momento la luna está a tu espalda y todavía le faltan unos cuantos grados eso quiere decir que estás en tu propia naturaleza decimos segunda casa en tu propia naturaleza con tu propia realidad o sea que justamente a vos esta luna no te cae tan pesada tu carta es justamente la diplomacia la fuerza el tener como la la fuerza de voluntad de permanecer en tu eje a pesar que todo invite a lo contrario sin embargo vos tenés que estar ahí como bueno muy nivelado aunque las cosas no te estén agradando mucho aunque te quieras enojar bueno mantenerte en el centro mantenerte en el eje desafíos interesantes que se te propone con esta luna porque cuando uno vivencia su propia energía a veces la reconoce es eso no nosotros a medida que la luna va cambiando de casa en casa y esto es para todos la luna va como transitando la casa 1 que es la de aries la 2 que está oro gemis no entonces a cada uno de nosotros nos afecta diferente pero hay veces que toca nuestra propia energía es en este caso lo que le está sucediendo a piscis le toca su propia energía por lo tanto lo maneja bien y si controlas tu realidad con mayor con mayor razón vas a poder controlarlo bueno cosas interesantes del cielo de hoy para mí importante decir que en la cuadratura venus neptuno todavía sigue que eso venus el la diosa del amor pero también es como siempre te digo venus veneno venus venería no son este parece tan amorosita la luna lo tiene sus cositas bravas también y está en cuadratura con neptuno que es el que se encarga de todo lo 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 difuso lo no muy claro no de 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 las situaciones que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora entonces mientras que esa cuadratura se dé y por otro lado el gran optimismo de los signos de tierra sigan materializando las cosas nosotros tenemos que tomar conciencia y seguirnos cuidando mucho 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 porque esta es la única manera ser cada uno responsable y cuidarse nos vemos esta tarde que pase muy bien